Junto a Huilquipampa, llanura sagrada, está el agua lluvia, el Sindamanoy. Allí se levanta el puño montaraz, curtido al calor del sué protector. Sindamanoy, Sindamanoy, sagrada laguna, refugio del sol. Ya anuncia el ocaso, el final de la luz, la lluvia y el frío con él llegarán. Y seis indiecitas menean capizallos en la danza triste de la oscuridad. Ya amaneció, el sol volvió, se cubre su imagen con alas de luz. Después de mil noches de llanto y dolor, en la cocha asoma un gran resplandor. Convierte en gaviotas a las indiecitas y ellas le acompañan en su claridad. Sindamanoy, Sindamanoy, sagrada laguna, refugio del sol. Sindamanoy, Sindamanoy, Refugio del sol. Junta, ven que a mi Pad, estar sin la mano, sin la mano. Sin la mano, sin la mano. Refugio del sol, sin la mano. Sin la mano, sin la mano. Sin la mano. Sin la mano. Sin la mano, sin la mano. Sin la mano.